Bueno, Empresa de Amante les agradezco muchísimo que siempre nos acompañen. Nos da mucho gusto atenderlos a todos ustedes y también agradecemos a Restaurante Pirata, su cursala Alto Sano porque nos abre las puertas y nos recibe siempre de muy buena manera. Y también a ustedes que ya los extrañaba, ya me hacía falta verlos. Ya es que yo los veo a ustedes e inmediatamente pues sé que hay trabajo y el trabajo siempre beneficia a muchas personas, al menos en Empresa de Amante. Y nos da mucho gusto que ya nos hayan llamado de nuevo y que estemos por iniciar un evento que pues estábamos muy ansiosos por escuchar a estos dos artistas. Como ustedes lo saben, Alfredito Olivas y el señor Luis Serrón Ríquez llegan a Morelia y son artistas muy entre diferentes y similares porque hay muchas personas que gustan de los dos y ahora que por primera vez estén juntos y en Morelia pues nosotros estamos felices, estamos muy contentos y ansiosos porque ya estamos esperando que llegue este 15 de mayo para festejar a todas las mamás en casita. Espero que vayan a consentir a las mamás y a las mamacitas porque todas vamos incluidas. Creo que es una muy buena fecha para disfrutar de estos dos artistas. Llega el 15 de mayo en el pabellón Vasco en punto de las 4.30 y es un espectáculo muy novedoso. Ya tenemos más de 3 años que no escuchamos a Alfredito Olivas por acá por Morelia y ahora creo que las redes sociales nos han dado la oportunidad de volverlo a escuchar o de que esté todavía más presente y que todos sus éxitos o sus nuevos lanzamientos puedan llegar a los oídos de todos nosotros y disfrutarlo. También tendremos en la ganadería la maldita de Don Chuy Nolasco para que puedan disfrutarlo. Nos gusta muchas veces tratar de llevarles a todos ustedes y a la gente que gusta de acompañarnos. Variedad en la ganadería. También en las montas estarán los lobos de Michoaca, que son estos jinetes que ya casi los siento de casa. Son muy apegados a Empresa Diamante y también tendremos en los zones a La Grandiosa. Algo que sí les quiero comentar es a toda la gente que nos esté viendo por medio de todos ustedes. En esta ocasión hemos estado lanzando los costos en diferentes localidades y los costos ya incluyen los accesos. Con anterioridad eran solamente las mesas y los lugares, más no el acceso al recinto. Ahora en esta ocasión ya incluye el costo, el mismo acceso a este. Tenemos diferentes localidades ahora en esta ocasión, pues nos aventamos un poco. La gente así lo demandó porque a veces nos preguntan, ay, ¿por qué lo hacen así? O ahora no nos dan esta oportunidad o aquella. No, realmente la gente nos estuvo solicitando un poco ya no bailar tanto, sino sentarnos a escuchar. Sabemos que hay artistas que nos invitan a diferentes cosas, ya sea a bailar, ya sea más a cantar. Y pues bueno, en esta ocasión sí nos pedían mucho la tranquilidad o tener el lugar un poco más reservado. Y es por eso que aumentamos una zona que es barrera. Pero es muy importante comentarles que en esta zona no es numerada. La barrera es de alguna manera, conforme vayan llegando, por eso también, aunque tengan su boletito de barrera, lleguen temprano, lleguen puntual para poder tener un buen lugar. Y no vayamos a empezar aquí, decía Efe, y acá no son numerados, es muy importante que lo sepan, no son numerados. Por eso es muy importante que lleguen a tiempo. Recuerden que nuestra sede abre a las 2.30 de la tarde. Más sin embargo, el evento Jaripeo comienza a las 5 más o menos, inicia a 4.30, 5 de la tarde. Por eso es muy importante que todos tomen sus precauciones en tiempo. Y algo también que no podemos dejar pasar, el uso del cubrebocas. Así estamos con nuestro aporto al 100%, pero esto no quiere decir que tenemos o podemos ir sin cubrebocas o que no vamos a estar implementando todas las medidas que aún las autoridades nos siguen marcando, como son la aplicación de gel, la toma de temperatura y tratar de guardar nuestra sana distancia y a disfrutar de un evento que para nosotros, a pesar de que no nos han visto tan activos en Morelia, bueno, estamos trabajando en muchas partes de la República. Y ahora nos tocó en casa, que es Morelia, y estamos muy contentos de poder traer un evento de calidad, que creo que ustedes ya lo saben y si les han preguntado por medio de todas sus redes sociales, podrán darse cuenta que los boletos están volando. Aún hay, sí, aún hay, pero yo recomiendo que vayan a adquirirlos rápidamente porque se nos están agotando. Adelante. Adelante. Germán de Pueblos de Michoacán, ¿qué les ha comentado Alfredo Olívar de que viene otra vez a Morelia? Pues está muy contento, creo que somos una plaza que los artistas, la verdad, nos hemos dado mucho a querer, somos muy arropadores con el artista, ya tenía más de tres años y sí, dice que bueno, viene con un show completamente renovado, con toda la intención de que podamos disfrutar y podamos verlo como ahora las redes sociales nos acercan y lo hemos visto en algunos otros eventos, pues bueno, pueda estar más cerca de nosotros, gozarlo y obviamente que nos llevemos a casa un muy buen sabor de boca. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quién es el que va a empezar el show? ¿Quién después? Porque hay muchos que, las fans dicen, no, pues yo voy por Oliva, yo voy por Luis, entonces, a ver, ¿quién va a comentar? ¿Hay contigo siempre? Pues mira, es sorpresa, te lo puedo decir, tengo yo, quiero que vayan, que lo disfruten, ¿saben? Luis R. Conríquez es un artista muy nuevo, es un artista que en Estados Unidos, bueno, está abarrotando todas las localidades de cualquier lugar en donde se presente y ahora en México, y lo sabemos porque, bueno, la empresa de amante fue una de las primeras empresas que apostó por Luis R. Conríquez aquí en México, está, la gente está feliz y ansiosa de verlos y yo quiero que la gente que a lo mejor no conoce aún al 100% su música, tenga la oportunidad de darse cuenta que tiene canciones divinas, muy románticas, obviamente hoy en día todos los artistas tratan de llenar todo el gusto del público y no es la excepción con Luis R. Conríquez, por eso, pues una sorpresita, yo sé que se la van a pasar muy bien, que tendremos para bailar, para cantar y para llorar. ¿Algúnas canciones especiales les van a dedicar a las madres? Pues seguramente, estamos en una fecha muy importante, al menos para todos, todos en casita, sabemos que sin mamá la vida no es la misma y ellos también, sí tienen ellos el conocimiento de que es una fecha muy cercana al 10 de mayo y que muchas mamás iremos a celebrarnos ahí, ahí ya tenemos el regalo perfecto. También los profesores están festejando ese día. Así es, tenemos doble festejo, por eso creo que no nos lo podemos perder, estaremos en una fecha muy importante, en una fecha con mucho que celebrar y además el hecho de retomar los eventos poco a poco y a un 100% y con artistas de esta calidad, pues bueno, nos da mucho, mucho, muy positivo a este próximo Jarifo Concierto. Hola, ¿qué tal? Soy Cintia de Vista Muévete. Quisiera saber si ya hay alguna localidad agotada o cómo van las ventas de los boletos. Mira, sí hay ya alguna localidad agotada y la venta de boletos va rapidísimo, pero aún nos quedan algunos por ahí reservados, por eso estén atentos, pregunten, vayan por ellos. Nos ha pasado que cuando empiezan a ver que están un poco más cómodos en otras zonas, el día del evento nos solicitan bajar y a veces ya están agotados, por eso no hay como decidir qué es lo que realmente se les antoja, si estar más bailando, a lo mejor disfrutando del evento, sentaditos en tu lugar, pues bueno, yo les invitaría así a que lo más pronto posible fueran adquirir sus accesos. Gracias. Nos preguntan que si va a haber oportunidad que los fans convivan con los artistas. Pues muchas veces nos dicen que la empresa nos portamos medio especiales y no a veces depende de nosotros. En muchas ocasiones, no nos hagan cara, en muchas ocasiones el artista viene con mucha prisa o si vienen cuidándose muchísimo del COVID y nos solicitan a veces a nosotros como empresa guardar distancia o también salvaguardar su integridad de esa manera y nosotros simplemente pues bueno, hacemos lo que su seguridad y el artista pide. Si ellos tienen toda la disponibilidad, pues también a nosotros nos encanta siempre consentirlos y que ustedes puedan estar cerquita del artista. ¿Alguna otra preguntita? ¿Hay puntos de venta? Tenemos diferentes puntos de venta, siempre nos acompaña TicketMex, que es nuestro punto de venta digital, el cual puedes accesar 24-7 y de hecho es el punto en el que ustedes pueden adquirir todas las zonas. Y los demás puntos también en la Cueva de Chucho, es uno de ellos, puedes elegir la zona en la cual tú quieres y deseas estar. Pero también está la Nutri en sus dos sucursales, centro y monumento, también tienda vaquera La Monu, gasolinería Shell y bueno, pues no pueden olvidar que tienen muchos lugares a donde llegar y poder comprar sus boletos. No hay ningún pretexto para que no les digan en casa y voltearlos a todos. No alcancé a comprarlo, nada, porque también el día del evento estaremos vendiendo todos los accesos. Recuerden que los costos que nosotros les podemos dar siempre es más caro. Si gusta les puedo comentar de las zonas en las que tenemos y saber que en esta ocasión todas las zonas ya incluyen el acceso. Ya no tienen que comprar un boleto más para poder ingresar. Diamante, nuestra zona de diamante está en $10,000 pesos para cuatro personas con los accesos. Zona VIP $8,000. La que les comentaba hace rato que es Barrera $450 y General $350. Perfecto. ¿Niños pagan lo mismo en cualquier zona? Niños pagan lo mismo en cualquier zona, igual, sin excepción. Preguntan por acá en las redes sociales si va a cantar alguna canción Alfredo Livas y Luis juntos. Perdón, lo último no escuché. Si Luis o Alfredo van a cantar una canción juntos. Pues es muy probable, ¿sabes? Es la primera vez que están juntos y yo creo que para todos los artistas es demasiado importante a veces reunirse con personas con las que de alguna manera te han abierto camino y en esta ocasión pues creo que Alfredo Livas a ser una persona tan joven y que de alguna manera tiene una trayectoria ya muy considerada, pues bueno, Luis Herde Conríquez no va a desaprovechar la oportunidad y además de consentirnos a nosotros, que creo que se nos juntaron de muy buena fecha y nos pueden consentir de una manera increíble. Gracias. Nos están preguntando también que si hayan unas promociones para las mamás. Pues yo creo que algo muy importante es estar pendientes de la página de Diamante, de empresa Diamante MG, para que puedan adquirir alguna cortesía. Creo que será la manera en la que vamos a consentir ya sea a las mamás para que todos los hijos se pongan muy muy pendientes en casita para que se puedan ganar algún acceso. Soy Fanny Martínez de Foro Michoacán. Comentan también con el tema de seguridad. ¿Va a estar el profesor así que muy bien cubierto con el tema de policía en el evento? Sí, siempre creo que no nos dejarán mentir los medios que siempre nos acompañan y que son la mayoría de los que estamos viendo ahorita. Estamos muy bien cuidados. Empresa Diamante siempre se compromete con la seguridad de todas las personas que asisten y con ellos vamos todos nosotros que estamos ahora aquí reunidos y no va a ser la excepción. Creo que ahorita como están las cosas no se va a escatimar. Si nunca antes se ha hecho, menos ahora, de cuidarnos y obviamente es nuestra responsabilidad y nuestro deber que todos ustedes estén bien. ¿Lugares en VIP todavía hay? Lugares en VIP aún hay. Algún hay en VIP para este evento, pero sí corran rápidamente porque están por agotarse. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Según independientemente del evento que viene en puerta, por parte de la empresa Diamante, sabemos que por muchos años tuvieron la oportunidad de trabajar en la extrofiesta a Michoacán y mucho a Michoacán. Ahora que se viene este nuevo recinto aquí en el planetario, en estas instalaciones, ¿qué es lo que se lo hacía? ¿Ustedes serían parte del palenque o centro de espectáculos? Nosotros estamos acostumbrados a estos artistas. Los van a traer, pero en otros recintos... Pues mira, Darío, ahorita como está la situación, pues bueno, nosotros nos apegamos. Si hay la oportunidad de trabajar, imprescindiblemente siempre va a tener las ganas de trabajar. Ahora, pues bueno, nuestras autoridades están haciéndolo de esta manera y quizá no hay la manera de trabajarlo porque se están guiando por... Pues las circunstancias dan para hacerlo de esta manera y nosotros, pues bueno, si se puede adelante y si no también más, sin embargo, nuestra labor no se va a detener. Nosotros vamos a seguir trabajando, pues no por fuera, por hacerlo de manera externa, simplemente seguimos trabajando. En esta ocasión no va a haber un centro de espectáculos y a nosotros, pues bueno, no se nos detiene el tiempo y creo que a ninguno de nosotros seguimos trabajando y ya más adelante, si se da la oportunidad, pues claro que Empresa Diamante siempre está dispuesto a traer los mejores eventos y si el gobierno se lo permite, pues adelante. Tenemos eventos cada ocho días. Todos queremos eventos cada ocho días, pero bueno, nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Los esperamos este 15 de mayo, punto a las 4.30 del Bavillón Don Pasco para disfrutar de dos grandes exponentes como lo es Luis R. Conríquez y Alfredito Olivas. Muchas gracias. 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 Gracias.